La presidenta del DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, hizo entrega de más de 6.000 cobijas y 52.000 despensas comunitarias con alimentos balanceados para las familias que son afectadas por las bajas temperaturas. En esta entrega se beneficiaron a los municipios de Cruillas, Jaumave, Jiménez, Yera, Miquihuana, Palmillas, San Carlos, San Fernando, Abasolo, Sotolamarina, Matamoros, Vallehermoso y Reynosa. Estos apoyos son una muestra más del compromiso que tiene el Gobierno del Estado con las familias de Tamaulipas en esta temporada invernal, la cual comenzó el 1 de diciembre y concluye el 21 de marzo con la entrada de la primavera, dijo María del Pilar. Asistieron a la entrega de apoyos invernales las presidentas de los municipios de Abasolo, María Gloria Vidales de Curiel, de Cruillas, Guadalupe, Quintanilla de Vargas, de Jaumave, Rosa María Serna Reyes, de Jiménez, Corina Garza de Salazar, de Yera, Ana Berta Quiroga de Ortiz, de Miquihuana, María Teresa Mosqueda de Meléndez, de Palmillas, María de las Nieves, Ramírez Compeán, de San Carlos, Marta Caballero de Andrade Morales, de San Fernando, Dolores García de Gloria y el representante del municipio de Sotolamarina.